Llamado a liderar este 2018 en la gama media, Xiaomi Mi 6X ha sido presentado el heredero del Xiaomi Mi 5X y de su hermano mellizo, el Xiaomi Mi A1, uno de los móviles más vendidos en todo 2017. ¿Qué novedades trae? ¿Va a ser este finalmente el Xiaomi Mi A2? Pues te lo cuento como siempre, en este vídeo empezamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, como siempre, por aquí, en Urban Tecno. Hoy le ha tocado el turno a este Xiaomi Mi 6X, pero la semana pasada, si recordáis, fue el Moto G6 Plus que os dejo por aquí encima. Así que ya sabéis, si queréis conocer todos los nuevos dispositivos, como el Nokia que podría salir este mismo viernes dentro de dos días, lo mejor que podéis hacer para estar al tanto de todas estas noticias, todas estas presentaciones, es suscribiros justo aquí debajo, ahora mismo. Este Xiaomi Mi 6X es un pedazo de dispositivo, ya os lo adelanto, pero oye, puede que no queráis esperar a que os llegue directamente de China, porque puede que nos fíéis, o que no queráis esperar a que llegue el Xiaomi Mi A2, que no sabemos cuándo podría llegar. Pues entonces, si quieres un gama media, lo mejor que puedes hacer es echarle un vistazo al vídeo que te dejo por aquí encima, que hice en el canal de Orange España, analizando, valorando un poquito todos los gama media, los mejores gama media que te puedes encontrar a día de hoy. Echarle un vistazo. Vamos con el primer apartado, si os parece, como es el diseño y la pantalla. Este año sí ha decidido Xiaomi que toda su gama de dispositivos, o prácticamente todos, van a tener pantalla infinita, o full view. ¿Y qué supone todo esto? Pues que vamos a pasar de las 5,5 pulgadas del curso pasado a las 6 pulgadas, prácticamente 5,99 pulgadas de este mismo año. Y ya, como suponéis, eso implica con un formato 18 novenos, una pantalla mucho más estirada, que vamos a reducir notablemente los marcos. No es que el Xiaomi Mi A1 fuera feo, el Xiaomi Mi A5X fueran feos, pero esos marcos en 2018, como que no. Contamos de nuevo con tecnología IPS y, por supuesto, con una resolución Full HD, que tiene esa coletilla de Full HD+, pero simplemente es porque la pantalla es un poco más alta. La densidad de píxeles se mantiene alrededor de los 400 píxeles por pulgada, igual que el curso pasado. Y en cuanto a diseño, vamos a apreciar pocos cambios. Eso sí, como ya os he comentado, la pantalla tiene mejores márgenes, está más optimizado, y, por supuesto, la parte trasera es donde nos encontramos ese diferente estilo, muy similar, si me permitís, al iPhone X con esa doble cámara, que hablaremos en un momentito de ella, pero que ahora, en vez de ser en horizontal, va a contar con los dos sensores en formato vertical. Más allá de eso, todo es prácticamente aluminio, no vemos vidrio, más allá que en la parte frontal. Y claro está, pues mantenemos ese sensor de huellas justo en la parte trasera, porque es donde prácticamente van a estar todos los sensores de huella, a no ser que usemos un desbloqueo facial, que Xiaomi no ha hablado nada de este desbloqueo facial en este Xiaomi Mi 6X. Vamos al segundo apartado clave, las cámaras, el apartado fotográfico. En la parte trasera nos encontramos de nuevo con una doble cámara, pero recordad, el curso anterior teníamos dos sensores, 12 megapíxeles cada uno de ellos, este año, doble cámara, doble sensor, uno de ellos con 20 megapíxeles, y el segundo con 12 megapíxeles. Pero ojo que no queda ahí la cosa, y de hecho lo más importante está en la apertura, en la luminosidad de cada uno de los sensores. El año pasado el sensor principal tenía una apertura de f2.2, este año el sensor principal cuenta con una apertura de f1.75, como veis bastante más luminoso. Pero ojo, el sensor secundario que el año pasado nos permitía hacer zoom, contaba con f2.6, y este año el segundo sensor nos va a permitir igual, ese zoom de dos aumentos, pero ahora con f1.75. La luminosidad de este segundo sensor, el cambio con respecto al año pasado, es brutal. Como os decía, modo bokeh es el efecto que nos va a permitir hacer este segundo sensor, aunque al final, como siempre os he dicho, creo que todo va por software, no creo que les haga falta este segundo sensor, pero es, junto con el zoom, lo que nos va a permitir este doble sensor en la parte trasera. Pero tal vez lo mejor para aquellos que amáis haceros, pues, autorretratos, fotos delantera con vuestros amigos, está en la parte frontal, evidentemente. El año pasado, Mi 5X y Mi A1 con 5 megapíxeles de cámara frontal. Se quedaba un poquito corta, la verdad. Este año han dicho, nada de esto, vamos a destacar muy mucho en esta cámara frontal. 20 megapíxeles. Lo mejor, que es el mismo sensor que el principal de la parte trasera. De verdad, f1.75. Brutal. También vamos a contar con efecto bokeh, eso sí, ahora sí que por mediante software, aquí no nos puede engañar nadie, vamos a poder hacer fotos que en principio deberían ser muy luminosas y que posiblemente esté dentro de las mejores cámaras frontales que hay ahora mismo en cualquier móvil, al menos en la gama media. Y dos pequeñas cositas más que ha comentado Xiaomi en su evento dentro de este apartado fotográfico, es que la primera, vamos a poder contar con también escenas inteligentes, como hace Sony, como hace Huawei, como hace LG, lo que va a permitir básicamente es que detectando un paisaje, comida, nuestro perro, nuestro gato, vaya a poder calibrar los ajustes para hacer la mejor fotografía posible. Y en segundo lugar, pues que vamos a contar básicamente con una posibilidad dentro de la cámara oficial, para lo menos para la versión en China, para poder reconocer objetos y por tanto ir a comprarlos. Y el tercer gran apartado de cambios principales comparado con el curso pasado es la potencia interna, su batería y por supuesto también su software. Vamos con su procesador, por ejemplo. El año pasado, Mi A1 y Mi 5X contaba con el Qualcomm Snapdragon 625. Oye, no estaba nada mal. Este año subimos mucho el nivel, no llegamos a la gama 800, por supuesto, de Qualcomm, pero nos quedamos con un Snapdragon 660. Ojo, ¿y cuáles son los principales cambios? Pues el año pasado, este 625 tenía 8 núcleos a 2 GHz cada uno de esos núcleos. Estaba bastante bien, pero es que este año contamos con 4 núcleos a 2,2 GHz y otros 4 núcleos, es decir, es un octa-core, estos últimos 4 núcleos a 1,8 GHz. Resumiendo, para el resto de mortales, lo que va a permitir es que las tareas más exigentes cuenten con más potencia por parte de este procesador y las menos exigentes puedan reducir el consumo sin tener que subir tanto la frecuencia del procesador. Contaremos con tres configuraciones, aunque tendremos que ver cuáles podremos acabar comprando. La primera de ellas de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. La segunda, 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Y la tercera y última, de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. ¿Y qué pasa con su batería? Habíamos dicho que contábamos con un grosor de 7,3 milímetros, que esto no suele dar para mucho, pero bueno, se las han apañado para seguir metiendo una batería prácticamente idéntica al año pasado de 3.000 mAh. Y diréis, ¡buah! No ha mejorado nada la batería, vaya full. Ojo, cuidado, porque este año sí que va a llegar Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Esto va a permitir que prácticamente un 50-60% podáis cargar de vuestro móvil en 30 minutos. Y por supuesto, a nivel de software vamos a contar con la conocida capa de Xiaomi, MIUI. Y esta vez no me equivoco, MIUI. Va a ser la capa en la versión 9.5 de este Mi 6X y también vamos a contar con la versión de Android 8.1 Oreo. Menudo pepino, Pablo. Me gusta mucho este Mi 6X. ¿Por cuánto me puedo hacer con él? Pues en la primera configuración, esta que hablábamos de 4 y 64 GB de memoria interna, vamos a poder hacer al cambio, según han comentado sus cifras en China, de 207-210 euros. La versión de en medio, básicamente la de 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, estaría por unos 230 euros. Y la última, la de 6 GB de RAM y 128, por alrededor de 260 euros. Vuelve a ser un precio que si se traslada tal cual a España, pues oye, es un precio escandadosamente bueno. ¿Pero qué pasa con este dispositivo? ¿Va a salir o no va a salir de China? Pues aquí tenéis dos posibilidades. Uno, haceros con este Mi 5X con la capa de MIUI, con la versión china, es decir, no creo que vaya a salir una versión global de este Mi 5X con ROM global, es decir, vamos a tener todos los idiomas en chino o básicamente en inglés, pero esto nos va a limitar en cuanto a poder contar con la tienda de aplicaciones de Google, Play Store y bueno, para muchos usuarios esto no es lo mejor. Tenéis la posibilidad con tiendas chinas como GearBest, Light in the Box, muchas otras tiendas chinas que os enseñamos aquí día a día, pero bueno, la otra opción, la segunda opción, seguro que a muchos de vosotros os interesa algo más. Y es que, como el año pasado, en cosa de un par de meses, tal vez tres meses, podríamos ver un evento de Xiaomi en el que nos presenten este Mi 6X tal cual, el mismo diseño, todas las especificaciones internas exactamente igual, pero ahora en vez de MIUI con Android One, tal cual tiene Xiaomi Mi A1. Lo único que cambiaría es la versión de software, las aplicaciones que llegan instaladas con esta versión y por supuesto, podremos contar con Play Store y supuestamente con mejores actualizaciones del sistema. Como veis, el panorama entre 200 y 300 euros con este Mi 6X alias Mi A2 en cosa de unos meses, con los Moto G6, G6 Plus, que os hemos enseñado ya, por supuesto, y que os dejo por aquí encima para que os echéis un ojo, que realmente vienen pisando muy fuerte. Van a llegar los nuevos BQ, va a llegar también, o ya ha llegado por cierto, de Huawei los P Smart y P20 Elite. Hay muchísima competencia y seguro que no te vas a querer perder nada, así que te recomiendo que te suscribas justo aquí debajo ahora mismo. Así que nada más, este es el Xiaomi Mi 6X, veremos si finalmente acaba siendo también el Mi A2 dentro de unos meses, pero ahora lo que quiero es que me comentéis justo aquí debajo en los comentarios qué os ha parecido este Xiaomi Mi 6X, esperabais algo más, como siempre comentármelo justo aquí debajo. Y oye, ya que estáis por ahí, me dejáis un enorme like si os ha gustado este vídeo y os lo voy a agradecer enormemente. Así que nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!